Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión número 3 de la Comisión de Edilicia de Agua Motable y Saneamiento. Siendo las 8.20 horas del día 28 de octubre del 2021, damos por iniciados los trabajos de esta comisión, para lo cual le solicito al secretario, la regidora Karina González, para que nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días. Presente. Estando 9 de 10. Es cuando. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y valen los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla la siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Solicitud del licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Aztepa, para su revisión y de ser posible la aprobación de someter ante el Pleno de Ayuntamiento la toma de protesta para la integración e instalación de la Comisión Tarifaria de Aztepa a los siguientes ciudadanos. José Luis Gómez Martín, presidente de la Comisión Tarifaria. Ingeniero Óscar Ornelas Martín, vocal titular representante de la Autoridad Municipal y regidor presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Atanasio Ramírez Torres, vocal titular representante de la Hacienda y Tesorero Municipal. Licenciado José de Jesús Aceves Padilla, vocal titular representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX. Gustavo de la Torre de Loza, vocal suplente de representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX. Punto número 4. Solicitud del licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Aztepa, para que tomen protesta para la integración al Consejo Directivo de Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, Aztepa, a los siguientes ciudadanos. Ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, vocal propietario del órgano interno de control, con derecho a voz, pero no derecho a voto. Ciudadano Osvaldo González Martín, vocal suplente de Sindicatura Municipal, con derecho a voz y voto. Punto número 5. Puntos varios. Punto número 6. Clausura. Es cuando. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número 3. Solicitud del licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Aztepa, para su revisión y de ser posible aprobación de someter ante el Pleno de Ayuntamiento la toma de protesta para la integración e instalación de la Comisión Tarifaria de Aztepa a los siguientes ciudadanos. Licenciado José Luis Gómez Martín, presidente de la Comisión Tarifaria. Ingeniero Óscar Ornelas Martín, vocal titular representante de la Autoridad Municipal y regidor presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Atanasio Ramírez Torres, vocal titular representante de la Hacienda y Tesorero Municipal. Licenciado José de Jesús Aceves Padilla, vocal titular representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX. Gustavo de la Torre de Loza, vocal suplente representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX. Es cuando. Comentarles que la Comisión Tarifaria y del organismo operador Aztepa tiene que sesionar ya por obligación en los tiempos a partir de la siguiente semana. Entonces, ahí la necesidad es de someter a la siguiente sesión de ayuntamiento la toma de protesta de los representantes, tanto del gobierno municipal como de algunas organizaciones. Igual, en algunos casos se nombran, en el caso de los funcionarios públicos, tanto de elección como del ayuntamiento, cada tres años y en algunos casos de las asociaciones civiles u organismos, cada cuatro años. Entonces, pues son las personas que tenían que tomar nombramiento para que se complete el consejo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Igual, en el capítulo 3 del reglamento de protección de servicios del organismo operador, viene más o menos cómo está compuesto la Comisión Tarifaria. en el artículo 12, en el artículo 13, 16 y 20, también se complementa, más o menos cómo es la rotación y, bueno, quiénes la forman. Adelante, regidor. Damos por sentado que los representantes de los colegios continúan, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, algunos, la mayoría de los, bueno, algunos de los consejeros de la Comisión Tarifaria o de los que pertenecen a la Comisión Tarifaria continúan, solamente a los que cambia, por lo que acabo comentar anteriormente. Igual, nomás como comentario, pues ahí prácticamente se aprueban las cuotas y tarifas del servicio, de los diferentes servicios que da el organismo, entre ellos el cobro de agua o algunas prestaciones adicionales que ahí mismo se prestan, por eso la necesidad. Si están de acuerdo con lo expuesto, favor de levantar su mano. Se aprueba por decisión unánime. Secretaria, pasamos al siguiente punto. Con su permiso. Punto número cuatro. Solicitó del licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Azteca, para que tomen protesta para la integración al Consejo Directivo de Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, Azteca, a los siguientes ciudadanos. Ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, vocal propietario del órgano interno de control, con derecho a voz, pero no derecho a voto. Ciudadano Osvaldo González Martín, vocal suplente de Sindicatura Municipal, con derecho a voz y voto. Es cuando. Igual que en el punto anterior, se está pidiendo a través del licenciado José Luis Gómez, director general de Azteca, que tome protesta a los consejeros, bueno, al consejero en este caso, a José Jesús Landeros Cortés, como representante interno del área de control interno municipal, con derecho a voz, pero no de voto. Quiero comentarles que en el acuerdo de creación del organismo esta figura no estaba contemplada, pero en un acuerdo posterior se pidió que tomara parte de este consejo directivo, por la figura y por lo importante de esta área dentro del municipio y porque el organismo no tiene un órgano interno de control. Igual en el documento que les hice llegar, en el artículo 9, vienen todos los que forman parte del consejo directivo, en el cual, como les comentaba, no aparece el puesto de esta persona, pero en un acuerdo posterior, como les comentaba, se toma la decisión de que forme parte del consejo. ¿Cuándo fue ese acuerdo posterior? No lo tengo ubicado, pero en la brevedad se los haré llegar. Porque a mí se me hace muy raro y como que no… Está contemplado que… No tiene sentido, pero ¿dónde está? No, no está. Está contemplado, bueno, se supone y se da por hecho que el organismo público descentralizado Azteca debe tener un órgano interno de control, mas al no tenerlo se les pide que el ayuntamiento lo apoya a través de su órgano interno. En su momento, por eso se pidió que formara parte con derecho y no a voto, con derecho de voz y no a voto al encargado de ese departamento. Es un acuerdo posterior. Si lo tienen a bien, se los… Ah, no, perdón, me estoy confundiendo. Yo me… Sí, sí, el contralor sí ya desde hace mucho tiempo sí forma parte con derecho a voz. Osvaldo González Martín. Bueno, en el… Se está pidiendo también que se le tome protesta al vocal suplente de la sindicatura municipal. En este caso, a los suplentes solamente se notifica, en este caso, al presidente del consejo, que es el presidente municipal en turno, para que… quiénes serán los suplentes de cada uno de los integrantes del consejo directivo. Entonces, se les pediría que en este caso solamente se haga saber a través de un documento o de un oficio. Tengo entendido que ya tomó protesta el síndico, como integrante. Sí, el síndico ya está como integrante. ¿Y por qué toma él protesta si ya tomó protesta? Solo en caso de que él no vaya o renuncie o lo nombre o ya esté seguro que lo va a sustituir. Está solicitando que se nombre a esta persona como su suplente, creo que entender que por las ausencias que pueda tener, pero en este caso, al igual que los demás suplentes de todos los consejeros, que solamente se haga por escrito y no se les tome protesta. Adelante, regidor. Digo, para… vamos leyendo lo que dice el artículo para… porque yo creo que esto se tiene que definir porque va a haber más suplentes, ¿no? Y si a todos, lo que comentaba, ¿no? Si a todos les vamos a tomar protesta… Pues va a ser un desfile de nunca acabar. El artículo 13 dice, exceptuando al presidente, cada miembro del consejo tendrá un suplente, quien deberá cumplir los requisitos establecidos para ser consejero y detentará los mismos derechos y obligaciones en ausencia de su titular. Y el artículo 15, que es el que habla también del suplente, el consejo entrará en funciones una vez que los ayuntamientos efectúen la toma de protesta y expida los nombramientos a cada uno de los integrantes con sus respectivos suplentes. Entonces, yo también creo que la sindicatura haga llegar un oficio donde nombra a su suplente y se le acepte en el mismo consejo, ¿no? Para no subirle al ayuntamiento… Debió haberlo mandado, ¿no? ¿Perdón? Debió haberlo mandado. En este caso se podría tomar como punto de acuerdo, donde se les haga saber a cada uno de los consejeros que a través de un escrito le hagan saber en su momento al presidente del consejo quién sea su suplente en todos los casos y así evitamos que se les quiera tomar protesta a todos los suplentes. Sí, porque creo sí que todos debemos tener un suplente, nombrarlo, pero se me hace raro pues que se le tome protesta a los dos o debiéramos tomarle o ante quien tengan que rendir protesta a todos. Eso está como raro, ¿no? Sí, ahí… A menos de que el síndico ya no se vaya a parar nunca. Igual yo creo que por… El síndico no se para nunca, él sigue siendo… no puede ocupar el lugar del síndico, sigue siendo suplente, no puede se titular. Entonces le vamos a tomar protesta a todos. No. A todos los suplentes, cuando los nombren. No. Sería… el punto de acuerdo con lo que comento sería, bueno, manifestarles que cada uno de los consejeros le hagan saber al presidente del consejo directivo quién va a ser suplente a través de un escrito, para caso de ausencia de cada uno de ellos. Y en el caso de Chepes, solicitar que se integre y se le tome la protesta. En el caso del licenciado José Jesús Landeos Cortés, que se le tome protesta en la siguiente sesión de ayuntamiento. No sé qué les parezca. Está bien. Sí, como punto de acuerdo sería que se notifique a cada uno de los consejeros. Que hagan saber a través de un escrito al presidente del consejo directivo quién sea su suplente. Y así evitamos que nos pidan que les tomemos protestas en sesión de ayuntamiento a cada uno de los suplentes. Eso es el punto de acuerdo. Igual, y en el caso del licenciado José Jesús Landeos Cortés, como vocal propietario del órgano interno de control, tendrá derecho a voz, pero no derecho a voto. Se le tomará protesta en la siguiente sesión de ayuntamiento, si estamos de acuerdo. Igual, les pido levantar sus manos, ¿están de acuerdo? Sí, adelante. Se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número cinco, puntos varios. ¿Algún punto varios? Pues ahí sería lo del acuerdo, ¿no? Sí. Ahí sería el punto de acuerdo. Que se soliciten los propietarios nombren su respectivo suplente. Sí, igual que el punto de acuerdo. Sí, sobre todo los que ya, los que están ya de administración, como los colegios, ¿no? O sea, no sé si ellos sean… Pero yo pienso que ellos ya lo tienen. Si ellos sean, el que está yendo es el titular o es el suplente. O sea, hay que tener bien claro el directorio de titular y suplente, nada más. Sí, en su caso se puede, en puntos varios, también se puede complementar, donde se haga saber que todos los que forman parte del consejo directivo, incluyendo los que son representantes, en este caso, de organismos no de gobierno, o de gobierno también, que hagan saber también quién es su suplente. Pero la gente que no cambia, la gente que… los consejeros que no cambiaron, han de tener su suplente. Porque, fíjate, el caso, te pongo el ejemplo del CEA, yo no sé si del CEA cuando cambió el titular debe de ser el director. Manda un representante siempre. Y manda un representante. Pero no sé si aparte del representante, el representante tenga un suplente, porque ahí en el reglamento se dice representante del CEA. Mismo caso de los colegios, o sea, si el colegio cambia su mesa directiva, ahora el presidente del colegio tendría que ser el titular y mandar un suplente. Así es, así es. Para poder recuperar el orden, porque yo no sé si… ¿El día que fueron al consejo es que yo no pude ir? ¿No estaban ahí? Se sentó un montón de gente, pero no sé si son los titulares o los suplentes. La mayoría de los que estaban ahí eran como la de la CEA, por ejemplo, era la titular. Entonces… ¿También es un pensión? Sí, se les puede pedir, si están de acuerdo, también un, digamos, un directorio. ¿Una actualización? Una actualización de directorio que nos… Mira, yo te iba a pedir una actualización de datos, porque en el artículo 20 dice que cada cuatro años se hace el cambio para los que son consejeros B, que se denominan consejeros B. Entonces, yo creo que es una actualización para que nosotros estemos enterados quiénes son y de dónde vienen. Sí, en este caso no son fechas exactas para todos, o sea, es dependiendo cómo son o cómo se… ¿Cómo se fueron nombrando? Sí, cómo se fueron nombrando, en este caso en las condiciones internas de cada organismo. Pero igual, como punto, también como puntos varios, se va a solicitar que se actualice este padrón para saber quién es el representante y quién es el suplente. Que no van a llegar a la comisión, si están de acuerdo. ¿Qué les parece? Como meramente informativo para estar en todos en sintonía. Sí, para darle orden y si falta nombramiento o algo, pues poderlo completar y leer el archivo bien. Porque sí dice el reglamento que el ayuntamiento debe de dar nombramientos, entonces, a ver si existen esos nombramientos. O agarrarle hilo, pues, y qué condiciones. Igual, les pido levanten su mano, si están de acuerdo, en subir a sesión de ayuntamiento para que se nombre como parte del consejo directivo del organismo operador del agua, al licenciado José Jesús Landeros Cortés, vocal propietario del órgano interno de control, con derecho de voz, pero no de voto, levantando su mano. Se aprueba por decisión unánime. Igual, voy a… como acuerdos, como puntos de acuerdos, quedaría que cada propietario nombra sus suplentes y una actualización de datos de los integrantes del consejo directivo del organismo operador, Aztepa, donde se mencione cada uno de los suplentes de cada uno de los propietarios. Y adjuntando su aprobación, también están de acuerdo. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número seis, clausura. Siendo las 8.38 del día 28 de octubre del 2021, damos por terminada la sesión número tres de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.